Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Vale, si podéis tener siempre a mano una almohada, un libro, un bloque. Con los libros siempre podéis enrollarlos en un fular o en algo para que sean más blanditos. Vale, pues vamos a comenzar. Tomad una posición cómoda. Tomad una posición cómoda para simplemente entrar en silencio unos minutos y observar cómo estamos, cómo nos sentimos. Si tenéis un bloque a mano o algo que os ayude a elevar la pelvis, siempre puede ayudarte a estar un poquito más cómoda. Asegúrate que estás suficientemente calentita para no pasar frío durante la sesión y tener una manta a mano para cuando vayamos a posiciones de tumbadas o a Shavasana. Vamos a ir cerrando los ojos. Y comenzando simplemente a observar. Observar qué historia nos está contando nuestro cuerpo hoy y cuánto drama hay en nuestra mente. Tranquila, que si tienes mucho drama o muchos demonios, no es la única. Yo tengo muchos, últimamente. Así que esto es simplemente la condición humana de nuestra mente parlante constantemente. Pero como tenemos una mente con esa inteligencia, también tenemos la capacidad de discernir y elegir si queremos estar sometidas a ella o queremos ser nosotras las que gobernamos la mente. Por muy duro que sea a veces. Y para ella tenemos que tomar responsabilidad. A nosotras. Y vamos a tomar responsabilidad comenzando por observar las cosas tal y como son. Es decir, ¿quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo? ¿Cuánta calma o cuánto caos hay en mí? Observa si tu inhalación y exhalación son distintas o son similares sin intentar cambiar nada. Y vamos a dirigir la atención desde la coronilla hasta los puntitos. Cada uno a su ritmo, a su paso, vas escaneando tu cuerpo, observando si hay alguna contracción, alguna tensión, ya sea física o mental, si sientes casi todo, todo liberado. O también tomar conciencia de lo que eres capaz de sentir y qué zonas de tu cuerpo no eres capaz de sentir. Es decir, explorando y conociéndote. Aceptando la realidad tal y como es, en este instante. Mantén la mirada suave hacia adentro. Mantén los músculos lo más relajados posible, el mínimo esfuerzo. Gracias. 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 Poco a poco vas a ir trayendo movimiento a la articulación del cuello, trayendo barrilla al pecho y alzando la cabeza, súper suavemente, no hace falta que llegues al rango máximo de movilidad, ya que estamos en una sesión y mucho más suave, más restaurativa. Gracias. Ahora gira hacia el hombro derecho y hacia el hombro izquierdo intentando mantener el mentón paralelo al suelo. Y ahora trae om, oreja derecha, hombro derecho y oreja izquierda a hombro izquierdo. Movimientos suaves, lentos. Colocamos manos en las rodillas y vamos a hacer como un gato vaca pero en esta posición. Arqueamos y redondeamos todo lo que podamos. Podemos mantener los ojitos cerrados todavía. Incluso la mayor parte de la práctica queremos mantener la mirada hacia adentro para tener la menor distracción, dejar que los estímulos no nos lleven a otro lugar que no sea este momento. Y podemos hacer ahora como círculos, moviendo de forma orgánica, no hace falta que tengas un patrón concreto, sino tu propio patrón, lo que te haga sentir bien. Puedes incluso alzar los brazos, despertar un poquito el cuerpo, sobre todo si no te has movido en todo el día y estás muy entumecida, tu cuerpo está muy entumecido. Y poquito a poco vamos cesando el movimiento hasta que nos vamos a quedar de forma quieta y vamos a colocar las extremas cruzadas pero no las traigáis cerca de la pelvis, sino que las vamos a colocar relativamente lejos, pero sí que queremos que los pies estén debajo de las rodillas opuestas. Es importante, si las acercáis no vais a tener la misma sensación en las cadenas, entonces intentad alejarlas. Una vez aquí, en vez de colapsar en la zona lumbar, intentad apoyaros mucho en los isquios, en las bases, en los huesitos de los glúteos. Una vez aquí quiero que inhaléis y estiréis brazos al cielo y exhalamos, codos atrás, podéis exhalar por la boca, inhala, mirad hacia las manos si quieres y exhala. Dos veces más, inhala, exhala, una última vez, inhala, exhala, quédate aquí abierta unos segundos, incluso juntando un poquito las escápulas atrás. Vamos a inhalar de nuevo y exhalamos, yendo con las manos estiradas hasta donde puedas, hacemos un poquito de esfuerzo aquí, un poquito, que los brazos se queden en línea con las orejitas y exhala y relájate completamente. Si tienes un bloque o un libro a mano, siempre puedes colocar tu cabecita encima, ¿vale? Palmas de las manos hacia arriba y vamos entrando en la posición. Es muy sutil, pero realmente al mismo tiempo tiene mucha profundidad. Entonces se encuentra la profundidad. Procura aquí entregar cada parte de tu cuerpo a este momento. Intentar encontrar esa línea del no esfuerzo, incluso si hay un comodidad, quedarte en ella, siempre que no haya dolor, por supuesto, siempre que tu sistema nervioso no esté reaccionando. Y tal vez puedas dirigir la atención a la parte trasera de tu cuerpo, a la zona de la columna, respirando desde la pelvis hasta el cuello, sintiendo la respiración recorrerte. Cabeza totalmente relajada, deja que la gravedad te empuje. Es decir, utiliza esos recursos como algo que te ayuda a profundizar en la postura. Deja que la tripa salga y entre de forma natural sin hacer ningún esfuerzo por retenerla. Gracias. 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 Eres cómodos. Y exhalas hacia adelante, trayendo brazos por encima. Inhalas. Vuelves a subir. Lo último que subes la cabeza, súper suaves. He visto alguna cabeza disparada, súper suaves. Exhalo. Bajo. Lo último que baja es la cabeza y lo último que subes la cabeza también. Imaginad que no tenéis cabeza cuando subáis. También tenéis barbilla-pecho hasta que estéis arriba. dos veces más a vuestro ritmo, exhala cuando bajas, inhalas cuando subes, deshacemos manos cuando llegues arriba e inhalas, las elevas y esta vez simplemente exhalas y te dejas caer hacia adelante con bloque o sin bloque, lo que tú consideres, con almohadas en almohada, palmas hacia el cielo, te ayudará a entregarte más en la postura. Y de nuevo aquí asegúrate que te estás relajando, que estás sosteniendo lo mínimo para estar en la postura pero que realmente no estás teniendo tensión en zonas totalmente innecesarias como las manos, los brazos, la cabeza, idealmente la tensión la encontramos tal vez en alguna zona de nuestra espina y en las caderas o en los glúteos o en alguna zona del muslo. Gracias. 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 Muy lentamente vamos incorporándonos suavemente Puede ser que aunque pensábamos que era una postura fácil Se vuelve bastante intensa solo por estar tiempo en ella Ahí está la belleza del yin La mente juega un papel muy importante Por eso queremos calmar todo nuestro sistema nervioso Vamos a ir girando ahora hacia uno de los lados El que tú quieras De nuevo con esa torsión Relajamos la cabecita Respiraciones naturales y profundas No hay un patrón respiratorio Sino simplemente procura respirar por la nariz Y que sean respiraciones lentas, calmadas, profundas, orgánicas Como cuando estás en calma O cuando estás durmiendo super plácidamente Un poquito a poco casi restrejándonos por el suelo Giramos hacia el otro lado Volvemos al centro y nos incorporamos Vamos a colocar las piernas de este modo Los pies en el suelo, rodillas flexionadas Y vamos a dejarnos caer hacia un lado Y hacia el otro, súper suavemente Muy espacito, ¿vale? Dejamos las caderas caer hacia un lado, las rodillas Y hacia el otro Si podemos hacerlo sin manos Suavemente sin manos Si no, pues utilizamos las manos Y de aquí Nos vamos a ir a la siguiente postura Que es la posición del niño Pero realmente vamos a estar Vamos a hacer varias progresiones La primera Y eso quiere decir que te vas a Si en alguna es más intensa Te quedas en esa Aunque yo indique más, ¿vale? La primera es un niño muy abierto Con las rodillas muy, muy abiertas, ¿vale? Los pies siguen estando juntos Y te puedes extender todo lo que quieras Si lo requieres o te apetece Puedes colocarte un bolster O incluso un libro o un bloque Y un bolster y tumbarte, ¿vale? Cuanto más altura, más restaurativa es la postura Y nos vamos a quedar aquí Para empezar el primer minutito Y luego os indicaré Quien quiera moverse O quien prefiera se va a quedar ahí Nos vamos tumbando Relajando la cabeza Tal vez la frente llegue al suelo Abrir las rodillas Todo lo que tu cuerpo te permita Sin ningún tipo de dolor Que sepas que va a ser sostenible En los siguientes minutos Nos vamos a quedar aquí bastante Y como decía Einstein, ¿no? No es lo mismo un minuto Sentados en una estufa Que un minuto Hablando con una chica bonita Así que lo que en un minuto Puede parecer muy agradable Cinco Se puede convertir En un suplicio Así que ser muy consideradas Con cuánta intensidad Le estás dando No quieres ir más allá De 60-70% Si estás colocando Una mejilla en el suelo Ahora te indicaré también Para que te acuerdes Y cambies de mejilla Si te cuesta mucho Estar en el momento presente Relajarte Sigue escaneando tu cuerpo Eso te va a ayudar a sentir La presencia de tu cuerpo A mantenerte enraizada A volver a este momento presente Constantemente Y bien te vas a quedar aquí O vas a abrir los pies Hacia los lados ligeramente Manteniendo las caderas Lo más abajo posible Esto ya se va a volver Un poquito más desafiante También si has colocado La mejilla Izquierda Colocas arriba a la derecha Y si no, viceversa Si es demasiado Recuerda apoyarte En un bolsero En algo que te da altura Vas a sentir menos intensidad Relajamos la cabeza Colocamos la mejilla opuesta ¡Gracias! 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 Y ya te quedas aquí O vamos a sacar los pies hacia afuera Yendo a la ramita En vez de esta posición del niño extendida Vamos a la ramita A quien quiera Esta vez sí que le vas un poquito La cadera Y si quieres te tumbas en algo O en el suelo Siente que hay un poquito más de intensidad Que antes Pero que no hay dolor Que sea sostenible Acuérdate Si no te quedas donde estabas Y si ves que te has pasado Haz una regresión Busca menos intensidad Pero nunca salgas de golpe De las asanas Porque eso quiere decir Que tu mente Te está gobernando Que se ha asustado Y te está diciendo Sal de aquí Entonces Primero observa Hay algún peligro Realmente puedo hacer un poquito De regresión Y calmar mi sistema nervioso En vez de salir de repente Y de forma abrupta Porque eso también genera Un poco de violencia Hacia nuestro cuerpo Así que Observar todo eso ¿Qué意思 charge lo denk tan importante Toma ¿Puedoizada ¿Puedo ejercicio? ¿Puedotes Example ¿Puedo Es ¿Puedo ¿Puedo Let teacher ¿Puedo Me ¿Puedo ¿Puedo O ¿Puedo 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 un minutito más aquí solo un minuto más a través de tu respiración intenta relajarte incluso un poco más si buscas profundización que sea la profundización de la calma ¿cuánta calma puede hallar en este momento? ¿cuánto espacio? ¿cuánta presencia? muy poquito a poco cerramos los pies vamos a ir cerrando las rodillas súper suaves que ha sido muy intenso este proceso y vamos a buscar lo opuesto estábamos en una extensión ahora vamos a redondear, redondear mirar hacia adentro como si fuéramos volviendo al vientre casi de nuestra madre buscando esa forma de embrión manos a los lados del cuerpo el frente en el suelo permítete dejarte estar aquí con todo tu peso sostenido por la tierra y vamos a realizar aquí tres mantras con los labios sellados es un es un pero cuando salgo sellados tomo una inhalación profunda y nada de nuevo última nada deja que sea lo sonoro y largo que quieras y observa si sientes el residuo de la vibragia en tu cuerpo en alguna zona particular en todos lados y como te hace sentir tal vez traiga mucha calma mucho silencio de pronto e incluso claridad así que bañate en esas sensaciones que caen hondo dentro de ti y poquito a poco y vamos a ir tumbándonos boca abajo en el suelo de forma perezosa casi sin hacer ningún esfuerzo nos quedamos un momento en la posición del esflinger simplemente sintiendo podéis mover un poquito la pelvis hacia los lados y con la próxima inhalación vamos a elevar el brazo derecho al cielo y con la exhalación vamos a traerlo por debajo del brazo izquierdo digamos que la primera opción es traer el brazo izquierdo por encima y podéis colocar un bloque o simplemente la cabeza en el suelo si queréis más intensidad el brazo izquierdo se cruza y si quieres aún más intensidad rodilla derecha se eleva así que busca la intensidad que tú quieras en este momento para que hagamos aquí los próximos minutos la primera es con el brazo izquierdo hacia adelante la segunda cruzado y la tercera la rodilla derecha se eleva y poco a poco intenta entrar en la quietud total total estés donde estés busca esa comodidad de la incomodidad esa suavidad de la intensidad incluso y cuando veas que tu mente te lleva a otro lugar vuelve a tu respiración vuelve a las sensaciones corporales esas cosas tangibles que nos ayudan a estar presentes aunque no es común en yoga también se puede tomar algo y reflexionar sobre este algo de forma suave es decir estás aquí y te puedes preguntar ¿qué es estar presente? ¿qué es lo que me sirve a mí para tener presencia? e indagar y reflexionar sobre ello durante toda la práctica ¿qué es lo que me sirve ? ¿qué es lo que me sirve o que me sirve muy suavemente voy tomando con esencia de cómo estoy tumbada voy a apoyar la mano izquierda para que el brazo derecho salga y quiero que ahora saquéis el brazo derecho hacia el lado derecho un poquito más arriba del hombro y dejemos caer todo nuestro cuerpo hacia ese lado derecho la mano izquierda se puede dejar enfrente de la cara por encima de la cabeza o puede viajar hacia atrás la pierna izquierda puede venir hacia atrás todo lo que quieras busca tu fórmula dentro de esta sala sin y ganando no Gracias. 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 Aparentemente vamos deshaciendo la postura y manos sobre nuestro pecho y volviendo a la exposición del esfinge para neutralizar un poquito. Parar los ojitos aquí, simplemente observar si hay alguna diferencia entre un lado y el otro, entre el lado que hemos estimulado y el lado que se ha quedado más pasivo. Intenta viajar con tu respiración, con tu consciencia, a cada lado de tu cuerpo. Cuando estés preparada inhalamos brazo izquierdo al cielo y con la exhalación atraviesa por debajo del hombro derecho. Y lo mismo, el brazo derecho se puede extender o lo podemos cruzar por debajo o podemos incluso llevarlo a la izquierda. Puede ser que este lado requiera algo distinto al anterior, así que no compare, simplemente dale lo que necesite. Asegúrate que el cuello esté relajado, sea cual sea la postura que haya sentido. Un salario. Un salario. Gracias. 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 y el restamiento. Gracias. Vamos a ir saliendo, tomándonos boca abajo, estiramos piernas y vamos a colocar la frente, encima de nuestras manos, una mano encima de la otra. Vamos a una inhalación y exhalación y vamos a inhalar en uno, en dos, en tres y exhalamos en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un nueve, inhalo, exhalo, súper suave, súper bien, aquí es exhalar tres veces más que la inhalación, si inhalas en cinco, exhalas en quince, si inhalas en tres, exhalas en y vamos a quedarnos aquí un par de minutos. Gracias. 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 Poco a poco vamos a estirar el brazo derecho, por ejemplo, y nos vamos a ir pronando, a colocarnos boca arriba, en la esterilla, de la forma más orgánica posible. Vamos a colocar las rodillas juntas y los talones separados y los brazos por encima de la cabeza, simplemente sintiendo aquí nuestra espalda, nuestra espina, nuestro cuerpo, nuestra respiración. Poco a poco vamos a colocar el pie derecho, encima de la rodilla izquierda, traemos la rodilla izquierda al pecho, las manos se cogen por debajo de esa pierna izquierda. Teniente puedes quedar aquí, tal vez te guste simplemente estar aquí, o puedes abrir los brazos y con esta misma posición dejarte caer un poquito, hasta que lo sientas en la zona del glúteo, tal vez o de la fascia lata, o tal vez en la parte interna, o en el sacro, o puedes ir todo el camino hacia el suelo, lo que tú creas que es más beneficioso para ti en este momento. Ponemos los brazos en cactus, a 90 grados, y miramos hacia el hombro derecha. Incluso si estás aquí arriba, haces lo mismo, miras hacia el hombro derecha, estés donde estés. Deja que tu respiración sea natural sin importar nada, sin sostener la tripa, deja que tu corazón y tus pulmones se expandan, que tu pelvis se relaje. Deja que tu respiración sea natural sin importar nada, 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 sin importar nada. Un minutito más aquí. Un minutito más aquí. Y suavemente giramos Nuestra cabeza hacia el cielo Si estábamos en la torsión más profunda Volvamos al centro Vamos a cogernos la pierna derecha Por debajo Estiramos la pierna y estiramos el suelo Y vamos a estirar y a flexionar Manteniendo la rodilla lo más pegada al pecho No importa si no se puede estirar del todo Simplemente para darle un poquito de De movilidad y de Jugosidad A mi izquierda Y el bíceps demoral a toda la parte posterior Así puede ser que el pie derecho Este en flex Te lo traes Lo abrazas mucho al pecho Te lo traes barbilla y rodilla Abrazándolo Vuelves a bajar Pie derecho en el suelo Y ahora la pierna izquierda se coloca encima La roya derecha Subimos de nuevo Por el lado contrario Y hacemos el mismo proceso Bien nos quedamos aquí Con los brazos en cactus O si lo preferimos Podemos ir bajando Hasta donde queramos O queramos a medio camino Miramos hacia el hombro izquierdo En cualquier caso Y cerramos los ojitos En ese viaje interno Bien nos quedamos aquí Gracias. Gracias. Y poquito a poco, con suavidad, volvemos al centro, si es que no lo estamos ya. Agarramos ahora esa pierna izquierda hacia el pecho, estiramos la pierna derecha y volvemos a hacer ese movimiento con el pie en flex, mantiendo arriba y izquierda vamos a pegar nuestro pecho, estiramos y flexionamos la pierna izquierda, no importa si no llegas a toda la extensión, no es lo importante en este movimiento, quieres llegar a trastornos. Flexionas y extiendes, flexionas y extiendes. Doblas y estiras. La rodilla izquierda al pecho, la abrazas, traes la rodilla a rodilla un segundo, poquito a poco bajas la cabeza, traes la rodilla derecha también y vamos a estar aquí unos segundos en el bebé feliz, nos cogemos de los talones, las espinillas y nos movemos suavemente, nos balanceamos. Sin prisa, con suavidad. Intentar que la zona del sarco no se le dé el suelo, que se mantenga enraizada. Puedes estirar un poquito las piernas, flexionarlas, jugando un poquito por suavemente. Y vamos a pasar a la última postura. Vamos a colocarnos una almohada o un bloque, lo que prefieras, o incluso un bloque y una almohada. Si quieres más altura, te vas a colocar todo debajo del sacro. Bueno, colocas todo debajo del sacro, o lo que quieras colocar, depende de la altura que quieras, más altura, un poquito más de intensidad. Puedes estirar, brazos hacia atrás y estiramos las piernas ahí para que también nos sintamos en la parte frontal de nuestras caderas. cerramos los ojitos y nos abrimos a la experiencia misma. Todo lo que sintamos, a todo lo que surja y cómo podrás comprobar a todo lo que muere. Porque al final todo es un ciclo de vida y muerte. Cada respiración nace y a continuación desaparece, perece. Permítete sumergirte en la experiencia. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. La experiencia de ser tú aquí y ahora, de estar contigo. Y suavemente, sin prisa, flexionamos rodillas para suavemente sacarnos el bloque o el soporte que tengamos e ir entrando en Shavasana, en la relajación final. Y suavemente, sin prisa, flexionamos rodillas para suavemente sacarnos el bloque o el soporte que nuestro cuerpo se relaje completamente a este momento. Shavasana Shavasana Y dice el Tao, alcanza la total vacuidad para conservar la paz. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es grandioso. Quien es grandioso es celestial. Quien es celestial es como Tao. Quien es como el Tao es perdurable. Aunque su vida se extinga, no perece. Prueba la OTRO tema. Quien es Star Wars. Quien es Sagrada. Quien es elーン changes de tu país. Houbunch on en sangre. Quien es destino. Quien es el sueño. Quien es el sueño. Quien es el sueño. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz